¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy les trae otro día de la STP.Cos Capitales de la Encroft de la Revolución Global. Tenemos información de actualización y de mantenimiento. El periodo de mantenimiento será el 24 de enero a las 9.30 pm y terminará el mismo día a las 11.30 pm PST. Obviamente, dependiendo de tus horarios, terminará el mismo día o hasta el día siguiente. Bueno, aquí hay como vínculos en el que le picas y te manda directamente la información que quieres ver. Es un shortcut para que no estés batallando y viendo todo, pero no lo necesito. Lo voy a ver completo. Nuevos héroes. El nuevo héroe disponible, Covenant of Light, Sariel. Agarras al personaje a los 600 puntos de lealtad. Ahorita vamos a ver qué es lo que hace. No os preocupéis. Nuevo contenido, nuevos sets de trajes. A ver, trajes para Sariel. Está chilo este del primero, el de los rombitos, no se oscura. Miren, el pescado volador. Y ese otro. Bueno, va a estar disponible los trajes para que lo compres. Obviamente, al no ser un personaje limitado, después de que... Bueno, después de la primera o de la segunda semana, por ahí, vas a poder comprar el traje en sets individuales si no quieres comprarlos por diamantes. Bueno, el primer set, aquí dice que va a estar disponible por diamantes. El último, perdón. El último set va a estar disponible por diamantes. No sé si todo el set completo, la verdad. Pero bueno, chequen en la tienda y ahí les dirá todo. 30 diamantes te da... Bueno, un total de más 30 diamantes si compras todo el set de traje, arma y cosmético. Y hay uno que te sale más barato, pero no te da los 30 diamantes. Dice que si has completado... Oh, capaz de adquirir cartas de artefacto cuando completas los capítulos del 1 al 22. Si los has completado, pues ya sabes qué onda con esto. Bueno, tres nuevas reliquias sagradas para este Hauser. El efecto incrementa el ratio de penetración, probabilidad crítica y daño crítico por un 4% por cada orbe en el ultimate del héroe. Incrementa por un daño adicional por un 20% si está completamente lleno la barra. El Gryamor incrementa el ratio de regeneración, de recuperación y de robo de vida del héroe por un 4% por cada orbe en la barra de ultimate de él. Además de que incrementa por un 20% adicional si la barra está completamente llena. Ok, el Hauser es de los críticos y este güey de recuperación. Muy bien. Esta Merlin, la chiquita, la Loli, incrementa el ataque del héroe por un 20% cuando ataca a un enemigo debuffeado. Aplica antes de la activación del skill. Muy bien. Nuevos bundles, los bundles de siempre, donde te vienen diamantes y aparte te vienen tickets. Aparte hay otro bundle que te da 10 martillitos y 10 diamantes. Hay otro bundle que te da 100... Oh, perdón, 10, dije verdad. 100 martillitos y 10 diamantes. 100... Ay, como sea. 100 piedras estas para despertar los equipamientos y 10 diamantitos. Y aparte va a haber un bundle de bolsa de suerte o caja de suerte o algo así donde vienen nuestros tickets y 5 diamantitos extra. Actualización en el sistema. Ya se va a poder seleccionar más de 12 piezas de equipamiento para desensamblar ahí con Diane para que no estés batallándole. Se podrá seleccionar todas las que ya no quieras realmente y que se hagan caca todas. Así en vez de estar con 12 y 12 y 12 y 12 ya puedes hacer 20 si así lo quieres. Incrementa la cantidad de piedras de mejora que puede haber en el inventario de 99 a 999. Va a haber una mejora del preview de skill. Dice que las animaciones de ultimate no serán skipiables en el preview de habilidades independientemente si tienes la animación para skip automáticamente. Dice que va a haber una mejora de recompensas de afección. Dice que la siguiente recompensa de afección estará disponible en la mitad de la pantalla cuando entras a la página del afecto a través de los héroes. Mejora de la información del skill. Bueno, vas a poder revisar las habilidades del héroe seleccionado en la misma imagen, en la misma barra. O sea, creo que ya no vas a tener que seleccionar uno y luego a ver qué hace el 3. Le pides aquí las flechitas. O bueno, puedes seleccionar la tarjeta es igual. No tengo idea, pero lo hacen más sencillo, por así decirlo. Mejora en ciertas otras cosas. Dice que scrolling es como bajar, creo. Irlo bajando con la ruedita, quién sabe. En las maneras que serán descritas debajo, ya no serán capaces de resetear la acción, algo así. Seleccionar el botón de vender múltiples. Objetos de venta individual. De intercambio. Bueno, hay que mejorar alguna que otras cositas que la verdad no le presto atención a eso. Pero bueno. Nuevos eventos. Eventos de festival de año nuevo 2022 parte 2. Pues incluye a este nuevo personaje. Misiones especiales. Evento de operación de hojas de Nutenwil. No tengo la más mínima idea, pero es un evento. Tienda de descuento parte 2 de los tesoros sagrados. Y nuevo evento de torre de desafíos. Más aparte, la batalla de jefe final. Los tres poderosos hermanos. Bueno, la recompensa final de las misiones especiales es una de estas estrellitas para despertar completamente un personaje. Las misiones. Puedes completar las misiones del evento 4 veces. Jugar la operación esta de los papelitos 15 veces. Usar la tienda de intercambio de jefe final 5 veces. Participar en Player vs Player 5 veces. Y completar 3 deathmatches. Aquí van estas listas. Te dan un total de 10 tickets como siempre. Un multi gratuito. A mí nunca me va bien en estos multis, pero bueno. Un multi es un multi. Aquí está esta cosa del hook. De las hojitas que necesitas. Vas a tener recompensas. Dependiendo del total de las cosas que hagas. Ninguna te da diamantes. Pero te dan materiales para poder mejorar los personajes, despertarlos, cofres de oro y entre otras cosas. Igual para los equipamientos. Puntaje de acumulamiento. Los 100 mil te dan los papelitos que necesites para el evento. A los 200 mil, 320 y 450 te dan, supongo yo, trajes para estos tres personajes. A los 600 mil, tres monedas de super despertar. A los 800, 10 martillitos. Y al millón, otra de esas estrellitas para despertar completamente un personaje. Aquí están los detalles, cómo funciona esto. Uh, miren, nada más es como uno de estos jueguitos Candy Crush y todo ese pedo. Creo yo, ¿no? Bueno, ahí los vas haciendo y sí. Utilizas las canastas de, supongo que basura o sobras para entrar. Los usas una vez. Se van llenando lentamente con el paso del tiempo hasta tener un límite de 10 canastitas. Se recita a las 11 de cada día y pueden ser adquiridos una vez cada día. Este, tipos de sobras. Hay cinco tipos de sobras. Diga, cinco o tres tipos de sobras elegidos al azar. Conecta al menos tres del mismo tipo de sobras. Este, junta los más que puedas en el tiempo límite. El nivel de rango es del 1 al 4. Supongo que mientras mayor sea el número de estrellas, mayor puntos vas a tener. Bueno, va a haber buffs y ciertas cositas. Bueno, está interesante. Los tres poderosos hermanos, que es la nueva batalla jefe. Aquí está todo lo que hacen. El Meliodas, en la fase 1, incrementa el rango de todos los aliados cuando el héroe toma daño crítico. Es como el Meliodas Lost Bane. El Celdris recupera el 50% de la salud disminuida. Si un golpe crítico ocurre por el uso de skill del héroe. Y esta rosa aplica deshabilitador de ataque en todos los enemigos cuando suma una postura. Energía purgatorio. Esta rosa utiliza una postura cada dos turnos. E inflige daño igual a 360% de ataque cuando toma ataques. Aquí nos dan unos tipsitos. CM Gold. Usa ya sea purificación o skills de contraataque. Pueden ayudarte contra esta rosa al full counter. Además, ataques con la habilidad clip o sandidura pueden ser útiles contra Meliodas. En la fase 2, Meliodas recupera el 50% de la salud disminuida. Si un golpe crítico ocurre por el uso de un skill del héroe. Celdris incrementa la defensa por un 20% por cada orbe de ultimate en el héroe. Purgatorio Energy Meliodas utiliza un contador cada turno. E inflige daño igual al 1000% de ataque cuando es atacado o debuffeado. Celdris inflige daño igual al 180% de ataque y deshabilita skills de ataque por dos turnos. Tips contra ellos. Voy a utilizar ataques de postura mientras evitas el daño crítico. Puedo ayudarte contra ambos, Meliodas y Celdris. Todas las fases, Meliodas va a incrementar daño contra hadas y humanos. Y todas las fases, Celdris va a incrementar daño contra enemigos. Bueno, tus personajes de raza desconocida. Los héroes recomendados son Ludo Margaret, Tarmiel, Elizabeth, Gother y Nanash. La tienda de intercambio, pues aquí está. También va a estar las recompensas por rangos donde vas a poder obtener un total de 35 diamantes y todo eso dependiendo del porcentaje en el que quedes. Puntaje acumulativo, un total de 8 diamantes y el resto de cositas. Además, aparte también va a haber otras misiones. Reseteo de misiones diaria. Dice que la recompensa de diamantes bonanza aún no ha terminado. Logra los... Las cosas estas de misiones, del evento de misiones. Para completar misiones diarias, obtener diamantes y otras recompensas. Ah, miren, por completar el calabozo especial, 3 veces de mejora. Nos da 2 diamantitos y estas cosas. Oh, bueno, nos van a estar dando diamantes y todo eso. Todo eso te lo vienen ahí en el menú y todo eso. Pero bueno, aquí están las recompensas y todo eso. Lo que se necesita hacer para obtenerlas. Caja de victoria de batalla. Creo que este es player versus player, no tengo idea. Bueno, vas a recibir uno de estos al azar. Bueno, recibías uno de estos al azar. Ahora vas a recibir uno de estos al azar. Muy bien. Es completar recompensas por... 6 garantizadas. Evento de calabozo especial, supongo yo. Bueno, pues son estas las misiones. Lo que te van a dar, libritos. Uno de cada tipo, dependiendo del... La misión que estás haciendo. También va a haber una mejora en las misiones diarias. Creo que te van a dar el doble. O uno más de lo que te daban. Sí, el doble. Bueno, eso está bien. Más diamantitos. Siempre viene bien. Trajes que regresan. Son los caballeros más malévolos. La vida en la escuela y el campo de vida de los dioses. Tendrán un descuento de diamantes. Por si necesitas alguno de esos trajes. Pues rífate. Ya están de 30, pasan a 20. Con todos estos. Si llegas a necesitar alguno que no tienes actualmente. Pues aprovecha y cómpralos. Así es que si lo deseas. Evento de Lucky Bag. Ahí están. Miren los tickets estos. Como la localización de los tickets estos. Misiones especiales de la parte 2. En las... Estas de sobra, supongo yo. Recompensas de estas cosas. Y Bondo. Obten 6 de estas bolsas. Para tener la posibilidad de obtener 10 diamantes. Tienes una probabilidad del 5% de obtener 25 diamantes. Y todas estas recompensas del 15, 20, 20, 20 y 20. Demasiados, pero bueno. Eventos de batalla. Gile's Day Off. Y My Secret Benefactor. La primera te da collares desde R a SCR. Y la segunda frascos de mejora de experiencia para los personajes. Aparte también va a estar en el nombre de los dioses. In the name of the gods. Te darán frascos... Oh perdón, copas. De sangre de demonio creo. O de la copa. No, de la vida creo. Que son copas de la vida. Bueno, háganlo todo esto. Porque al final siempre te dan 2 diamantitos. Total de 6 diamantes. Viene bien. Eventos y Bondos que terminan. Pues son los que están actualmente en el juego. Vaya que estas si fueron unas noticias bastante largas. Pero bueno, vamos a lo que importa. Y ver al personaje. Aquí está el nuevo personaje. Sariel. Rare SSR. Atributo de HP. Raza de los dioses. Su primera habilidad. Esta habilidad inflige daño de hendidura en su rango 3. El cual no activa daño crítico. Igual al 300% de ataque a todos los enemigos. Segundo skill. Tornado. Que es una postura. Hace una postura por dos turnos. El cual burla a los enemigos. Bueno, hace que se le dirijan los ataques a él. E incrementa el daño dado por un 60%. Y reduce el daño tomado por ataques por un 60%. Además de que inflinge daño igual a 450% cuando toma ataques. Esto en el rango 3. Su ultimate tornado. Inflige daño de su presión. Y guarda el 300% de ataque a todos los enemigos. Lo que hace su presión. Es que por cada efecto de postura. En el héroe. Incremente el daño dado por un 40%. Muy bien. Usas postura. Y postura. Y postura. Y haces más daño. Su pasiva. Updraft. Incrementa el daño crítico por aliados de los 4 arcángeles. Por un 8% por cada buff en el campo de batalla. Limitado a 5 veces. Con lo de Margaret puede someter los buffs y hacer más daño. Su gracia. Pues la gracia del tornado. Es que cuando el héroe utiliza un skill. Una habilidad. Reduce la probabilidad crítica de todos los enemigos por un 3%. Y el daño crítico por un 8%. Por dos turnos. Limitado a 5 veces. Una asociación especial con Meliodas Demonio. Ataque más 280. Con Merlin. Probabilidad crítica. Más 19.2%. Bueno pues este es el nuevo personaje. Todos los anotos que se vienen. Muchas posibilidades de tener diamantes. Muchos materiales. Muchas cosas. Todo. Aprovechenlo y háganlo. Porque todo. Todo esto siempre es bueno. Y si tiran por este Sariel. Pues les voy a hacer mejor de las suertes. Y que les salga antes de los 600. Para que ahorren por cualquier otro personaje que ustedes quieran. Pues este fue el video. Espero que les haya gustado. No olviden darle like. Suscribirse. Acá abajo están mis redes sociales para que me sigan. Y nos vemos en un próximo video. Al rato. ¡Suscríbete!